Este vídeo tiene que llegar a cuántos likes, pues yo que sé Cinco mil ¿Cuántos? Cinco mil ¿Por qué cinco mil? Porque... Porque sí, porque pega Porque es la moda Cinco mil likes, todo el mundo suscrito, pulsad la campanita Seguidnos en Twitter, en Instagram Sobre todo en Instagram Seguidle, coño, ¿qué cuántos tienes? Quince mil Ya he llegado a quince mil Y ya está, esto es un adivina la voz del personaje de Nanatsu no Taishai Y a ver si la adivinan Y si no la adivinan, pues no la habéis adivinado Si no la adivinas, es que no la has adivinado La lógica aplastante Coherencia ¿Quién es este personaje? Me lo sé, sí No te lo sabes Sí No te lo sabes, me está mintiendo Me ha puesto nervioso mucho, eh Me ha puesto muy nervioso Me he puesto nervioso... Mucho No está bien dicho esa frase Me he puesto nervioso mucho, es... Me he puesto muy nervioso Vamos, no Que le doy una pista Eh, tenía un padre que era muy vago Era muy vago el padre Justo en esta escena es el estreno de este personaje O sea, el debut de este personaje en Nanatsu Tío, es muy cruel ¿Cómo que cruel? ¿Por qué? Porque me he puesto alguien que no sé quién es Es muy fácil, mira ¿Quieres que te la vuelva a poner? Te lo pongo con edición Mira ¡Otra vez! ¡Dentro! Ahora es cuando aparece el cronómetro El padre de ese personaje era muy vago Ah Pues me he quedado en blanco ¿En blanco? En blanco ¿Por qué se dice en blanco? Son unos racistas todos Porque yo no lo puedo... No, es que yo voy a decir una persona y me has liado No sé qué dices, tío De vago, ¿qué dices? A partir de hoy voy a decir que me he quedado negro Me he quedado negro Me he quedado negro Y también Vale, el Ban El personaje era Ban ¿Ban? Sí Y el debut... Pues si Ban me lo sabía Pues el debut es cuando sale de la cárcel Tomado ¿Te acuerdas? Sí, con barba Como Kung Fu Panda Cuando encierran los lagartos en la cueva esa Si os fijáis, ¿vale? Tiene como un tono robótico ¿No lo sabes? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No lo sabes de verdad? ¿No he dicho nada? ¿De verdad que no lo sabes? He evolucionado Ya no soy clara, ahora soy Oscura Creo que es la primera vez que ha hecho un chiste Galán ¿No lo sabe de verdad? ¿De verdad que no lo sabe? Tiene una paliza Bueno, que en verdad no me he metido la paliza Pero bueno Galán a ti Pero que luego fue una ilusión de Merlin O sea, ¿eso significa que a Merlin le daría ilusión que te pegara una paliza? ¿O cómo? Supongo, lo más seguro Cuatro Se pone una mosca, se nota que soy una mierda Pues no lo sabe, no lo sabe ¿Galán? La verdad es que no lo sabe Galán Galán, 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 galán ¿Crees que es galán? Es galán Es galán, correcto Por cierto, digo todo el rato verdad porque es su mandamiento Que igual hay gente que se piensa que soy gilipollas Galán No lo sabe ¿Vale? Date cuenta que dice Como muy cabreada Voy a darte una vista increíble Justo en esta escena que está Van encadenado Esta chica sale Sale también en esa escena Un pecado no es No es un pecado pero tampoco se considera una villana La de la cárcel, ¿no? ¿La de la cárcel? De Kung Fu Panda, ¿no? Es que me ha hecho gracia la de Kung Fu Panda Es que justo sale en esta escena con Van Hacen debut los dos y salen en la cárcel Cuando sale Van Como la tigresa de Kung Fu Panda Que salva a Kung Fu Panda ¿Paras ya de hacer referencias a Kung Fu Panda? Kung Fu Panda no tiene nada que ver La chica que está enamorada De... De Van ¿Cómo se llama? Pues... Diane Es que sé Diane Es que yo no sé mucho de Nanatsu, perdón Sofía ¿Tú crees que se llama Sofía? Es que no sé Jerico 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 Helsinki Ah, creo que ya sé Ya sé quién es Después de ver, ¿verdad? No Jerico ¿En serio? Jerico Jerico ¿Quién es este personaje? Meliodas Solo con eso ya tienes que saberlo Es mi cuñado Barajus Bando El cuñado de Diane ¿El cuñado de Diane? Sí O sea, te gusta mucho Sí Más que Meliodas, dirías Es más atractivo No Sí ¿Perdona? A ver Tiene una frente muy grande que... Bueno, para hacer publicidad es la hostia Tú imagínate tener esa frente Yo haría... Podría ir güey El carizón que tiene también Aunque Meliodas también lo tiene, pero... Yo con mis poderes de demonio y ángeles Sé ver que en tu aparato electrónico es Celdris Está loco Correcta Era Celdris Esta es fácil Solo con cómo empieza con ese Meliodas Meliodas Pero estás juzgando mucho por el físico Y el interior ¿Pero qué tiene este? Sí, es un ser oscuro ¿Quién es este personaje? Es una persona muy orgullosa Struggles ¿Quién es Struggles? También de Kung Fu Panda Es un personaje ficticio Struggles me suena como a Hogwarts ¿No? Como algo de Harry Potter A mí es una ranita A ranita A ranita Digo, quieres tener una ranita Y llamarla Struggles Con esto ya te lo he dicho Una persona muy orgullosa Y que me recuerda ¿Tú sabes quién es Luigi de Mario? El Escanor Escanor Es un personaje que da muchos vergasos Es un pecado capital Escanor 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 Muy bien Pero se parecen mucho a todas las voces Sí, bueno, son japoneses, ¿no? Al final se tendrán que parecer Al final son todos iguales Escanor, correcto Era Escanor A mí me recuerda a Luigi Dices que son... No, no, no Sí que tiene sentido Porque Escanor tiene dos fases La fase mamada Y la fase delgada Cuando está en fase delgada Es Luigi Tiene bigote, ¿no? Escanor Tiene bigote, tiene bigote Vale, entonces sí ¿Quién es este personaje? Es un personaje que actualmente Tiene más de 3.000 años Y se conserva bastante bien A mí me suenan todos iguales Chinos O sea, ha habido una breve pausa Y de repente dice Chinos No, son coreanos Vuelta pop de Corea del Norte Meliodaz Correcto Eh, hay que decir Que con 3.000 años Cuidado, ¿eh? Ya me gustaría a mí llegar A los 3.000 así Ojalá yo también, ¿eh? Porque todo el mundo sabe Que vamos a llegar a los 3.000 Bueno, de hecho Tú tienes 5.000 ahora mismo Y yo tengo 4.000 5.000 años, fijaos 5.000 años de edad Una jovenzuela Esta no la podéis fallar Si falláis, yo, mira Os quito todos los puntos Que habéis conseguido antes Jugaría mi vida Que se la sabe Está jugando su vida Bueno, a ver Mi hermano ¿Podrías explicar esto Para la gente que no lo entienda? Es que mi hermano Tiene un hermano pequeño Y se parece a Meliodaz Bueno, es Meliodaz Es literalmente igual que Meliodaz Algún día, cuando crezca Lo veréis De momento no Porque es pequeño Bueno, a ver ¿Quién dice Meliodaz? Pequeño como Tupilila Puerco ¿Y quién es este personaje? Como ves Tiene voz de chica Bueno, una persona muy afeminada Y sexy Y sexy Es un mandamiento Y quiero que estén atentos A mis labios Pero no para besarme Quiero que estén atentos Porque voy a decir una cosa Que es la pista definitiva ¿Vale? Sí, estoy preparado Me la suda Me la suda De hecho es waifu Vamos a hacer una cosa Dime para ti tres waifus de Nanatsu Y te diré si la has dicho Vale Dime tres chicas que digas ¡Boh! Elizabeth Pues tú ves a Elizabeth ¿Y qué haces? ¡Boh! ¡Boh! Me la suda ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Ah! Muy fácil Vamos, pues venga, a ver Es... Meliodaz ¿Diane? Vale, de momento no la has dicho Diane, sí, me he hecho alguna que otra masturbación Pero no, tampoco, tampoco te pases Bueno, esto, lógicamente, tendré que censurarlo Y... Me asco la Has mencionado al personaje Está entre esos tres Esta voz de chica afeminada es Meliodaz Tú eres tonto A ver, Meliodaz Tampoco tiene la voz aquí muy ronca, eh A ver, sí que es verdad que Meliodaz Te estás metiendo con los chicos que... No, no, pero que me has dicho... ¿Te estás metiendo con los chicos que tenemos la voz así? ¿A qué caso? ¿Tú sabes que esto es un problema? ¿Subnormal? Yo qué sé, Diane A ver, a ver, a ver Pablo Pablo, mírame Mírame a los ojos Diana y Elizabeth no son Ah, coño Pues... Pues Elizabeth ¡Ay, digo, mierda! Crefúsculo Crefúsculo ¡Ay, melancolía! ¿Cómo se llamaba? Meláscula eso No, se llama Melendi, coño Mel... Melendi Meláscula, muy bien Meláscula Meláscula ¿Quién es este personaje? Hay un personaje que está enamorado de ella Y había un mago muy famoso Que tenía su nombre Habsabra... Porque se revela que su nombre... ¿Cómo, cómo? Habsabra... Porque se revela que su nombre no es Merlin Sino que es un nombre que es impronunciable Pero yo sé pronunciarlo porque soy Jesucristo Merlin El mago Merlin, muy bien Merlin, me gusta el nombre Es como muy... ¿Sabes? Pero es mejor Arthur Es muy Crash Esto me ha dejado un poco tocado ¿Por qué acabas de hacer un cántico árabe aquí por la cara? ¿Cómo que Habsabra? Habsabra... Pues... Correcto ¿Cómo le gusta al Crash Bandicoot? Hostia Qué malo Que me estoy rayando y no lo he entendido Crush, Crash Bandicoot Crash es un personaje No... ¿No conoces al Crash Bandicoot? ¿No sabes quién es Crash? Ahora mismo estoy out ¿No conoce a Crash Bandicoot? Ahora te enseño una foto Pero bueno Pondré ahora una foto de Crash Bandicoot ¿Diane? Es un juego súper antiguo De un... Como un zorro naranja Que yo nunca he jugado a videojuegos Piensa que voy con la... En la vida con un martillo Que lo es verdad No te lo mando Es verdad Está en la época medieval Es diane Es cierto Se ha metido demasiado en el papel Necesita ayuda No te lo mando No te lo mando